La víctima fue identificada como William Gerardo Pérez de 45 años de edad, quien perdió la vida al salir de un bar e intentar cruzar la calle sin percatarse que se aproximaba a un carro el cual lo embistió. El hombre, quien era conocido como Coca, falleció en el lugar debido a las lesiones que presentaba principalmente en su cabeza. El accidente se dio a 200 metros norte de la estación de servicio de Pavón. La conductora del vehículo Toyota, identificada como Cindy Rodríguez Araya, se dirigía hacia el sector de Los Chiles. La conductora indicó que no pudo hacer nada cuando se percató, solo vio una silueta en la calle y no pudo esquivarla. A eso a las 7 de la noche se me informa sobre un atropello aquí en el lugar llamado como el Pavón de los Chiles. Al llegar encuentro una persona fallecida. Según se me informa por parte de algún testigo, el sujeto intentó cruzar la vía y fue atropellado por un vehículo Toyota, que se encontró a unos 40 metros del lugar de los hechos. A ella se le realizó la alcoholemia, la cual dio negativa. Cuando se procedió a hacer el levantamiento del cuerpo de William, quien era un indigente reconocido en el pueblo, le encontraron una botella con licor en el bolsillo.